¡Bravo! ¡Gracias! ¿Qué? ¡A facilities! Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. All right. Woo. Yo. It's the only one people. ¡Suscríbete! 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 ¡Don Lucreta! ¡Viva, mira, mira! ¡Ábrelo, está puerto! ¡A ver! ¡Anacató, anacató! ¡Anacató, anacató! ¡Anacató, anacató! ¡Anacató, anacató! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Anda buscando su hermano! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Avanci! ¡Eso! ¡Chocolat! ¡Eso! ¡Chocolat! ¡Oso! ¡Pero te quiero mucho! ¡Un pingüino! ¡No te quiero mucho! ¡Esta es buena! ¡No te quiero mucho! ¡Arranch! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se preocupen del palo! ¡Sienta un día maligno en Lucas! ¡Siéntate! ¡Avanche! ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¡Oh! 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 ¡Asia! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Avanche! 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 ¡Te lo sacudo! ¡Oh! ¡Cinco Lucas! ¡Cinco Lucas! ¡Cinco Lucas! ¡Cinco Lucas! ¡Cinco Lucas! ¡Cinco, Lucas! ¡Cinco! ¡Oh! ¡Puebre micrófono! ¡Se me ha caído todo el rato! ¡Qué gracia! ¡Cinco, Lucas! ¡Cinco, Lucas! ¡Oh! ¡Epo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Cinco, Lucas! ¡Gracias! ¡En serio! ¡Un millón de pesos! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Avanche! ¡Toma, mamá, que te compré una, pobre! ¡Ah! ¡Estoy en aquel! ¡Allá, allá con la otra! ¡Allá! ¡Allá! ¡La otra! ¡Allá! ¡Qué gracia! ¡Me coge las cinco Lucas! ¡La cinco Lucas! ¡La cinco Lucas! ¡Ahora, la arra! ¡Ahora, la arra! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Chau, guapo! ¡Era cinco Lucas se le gustan! ¡Ah! ¡Hola, Jali! ¡Hola, Jali! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy el bachelón! ¡Gracias! ¡Estoy presente, presioneta! ¡Ahora, vamos! ¡Gracias! ¡Que te vaya marrita! ¡Chao, Michelle! ¡Aaah! ¡La plata! ¡Se le cayó una lucha ahí! ¡Se le cayó una lucha! ¡Ya se lloró! ¡Anda botando la plata, ese! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es que le cayó! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué se parece una toalla o una calculadora? Que la calculadora calcula y que la toalla se calculó. ¡Ganate con el sistema ordinal!